Oficiales de la Policía de Fronteras detuvieron a un hombre por un supuesto intento de soborno. Al conductor lo interceptaron en la Julieta, distrito de Huaycará, en Golfito. El sospechoso, identificado como de apellido Pérez, se movilizaba en un automóvil, con un juego de placas que no le correspondían. Al ser advertido sobre esa irregularidad, el hombre ofreció un billete de 10 mil colones a los oficiales de la Policía de Fronteras, quienes sin rodeos lo redujeron de inmediato a la impotencia para esposarlo. Pérez fue remitido a la Fiscalía Local acusado de un delito de penalidad de corruptor. Permanece a la orden del Ministerio Público y a la espera de medidas cautelares. La Policía de Fronteras coordinó además acciones con la Policía de Tránsito para decomisar las placas que llevaba de otro carro, así como el vehículo propiedad de la hora encartado. Además de cargos penales, Pérez recibió cuatro partes por diversas infracciones a la Ley de Tránsito y deberá pagar una fuerte suma de dinero en multas para recuperar su carro.